Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Holly Wells y Jessica Chapman. Es un video un poquito largo, así que les advierto desde ahora que vamos a estar acá un rato. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Este caso comienza con él, Ian Huntley. Nació el 31 de enero de 1974, como el primero de dos hijos de Kevin Huntley y su esposa Linda. La familia era de clase trabajadora y en el momento del nacimiento de su primer hijo, se alojaban con los padres de Linda en Grimsby, Inglaterra. Tras el nacimiento de su segundo hijo, Wayne, en agosto de 1975, la familia se mudó a una propiedad alquilada en Immingham, donde Huntley asistió a la escuela. Él era un niño tímido o, como le decían, niño de mamá. Su padre, por otro lado, era muy severo con él. A Ian solían molestarlo a hacerle bullying en la escuela y siempre era el chico diferente al resto. Para diciembre de 1994, conoció a Claire Evans a sus 18 años. Al cabo de unas semanas, ambos se habían casado. Claire la pasó muy mal durante el matrimonio. Ian tenía un comportamiento terrible y solía poner sus manos alrededor del cuello de su esposa. Ella temía por su vida. Luego de un tiempo, Claire se enamoró del hermano menor de Ian, Wayne, y se fue con él. Ian, por su parte, no firmó los papeles de divorcio hasta 1999. Mientras seguían legalmente casados, él tuvo una hija en 1998, pero no con su esposa, sino con una chica de 15 años. Y no fue la única chica menor de edad con la cual se relacionó. Alrededor de su vida tuvo otros encuentros con jóvenes adolescentes, acercándose a ellas e intentando impresionarlas. Ese mismo año, de todos modos, Ian se vio obligado a asistir a una corte bajo los cargos de robo y abuso de una joven de 18 años. Pero el proceso no pudo avanzar porque no había pruebas y los cargos se levantaron. Para ese momento, Ian vivía en Lincolnshire. En febrero de 1999, conoció a una chica de 22 años en este lugar, llamada Maxine Ann Carr. Y después de un mes de relación, se habían mudado juntos. Después de un año, deciden mudarse de Grimsby a Scunthorpe. Su estadía ahí no sería larga, pero durante ese tiempo conocieron a Marisa Gibb. Ella pudo presenciar el comportamiento extraño de la pareja y también vio como la policía iba a buscar a Ian a su casa por haber abusado de otra mujer. Maxine le contó a Marisa que se habían mudado para dejar atrás las acusaciones que Ian estaba recibiendo de haber hecho lo mismo con otras chicas. Que querían empezar de nuevo y que ella en realidad no pensaba que eso fuera verdad, sino que eran simples acusaciones. Marisa intentó ser amiga de Maxine. Iba a su casa, pero notaba comportamientos obsesivos como limpiar todo cuando ella llegaba y se iba. La razón era que no quería que Ian se enterara que había gente entrando a su casa. Marisa podía ver cómo Ian maltrataba a su pareja constantemente. A pesar de esto, también los vio irse juntos a otro pueblo llamado Soham para, una vez más, comenzar una nueva vida. Maxine encontró trabajo en Soham como asistente de profesor en una escuela primaria. Ian por su lado ya tenía 27 años y trabajaba como conserje en otro colegio. Es en este lugar donde ocurren los hechos, con ambos trabajando en diferentes colegios y empezando de vuelta juntos. El caso en realidad se trata de Jessica Amy Chapman y Holly Marie Wells. Jessica había nacido el 1 de septiembre de 1991 y Holly el 4 de octubre del mismo año. Eran niñas de 10 años que iban a la escuela juntas, casualmente, donde Maxine trabajaba. Eran bastante jóvenes, así que no hay demasiado que decir con respecto a sus vidas, más que hasta ese punto, eran muy tranquilas. Tenían familias que se preocupaban por ellas y confiaban en las demás personas, cosa que Ian Huntley aprovechó. El 4 de agosto del 2002 es cuando ocurren los hechos. Ellas desaparecen de sus casas en el pueblo de Soham, ubicado en el condado de Cambridge. A las 11.45 am de ese domingo, Jessica Chapman salió de su casa en Brook Street, Soham, para asistir a una barbacoa, lo que sería acá un asado, en la casa de su mejor amiga, Holly Wells. Le quedaba cerca. Antes de dejar su casa, Jessica informó a sus padres que quería regalarle también a su amiga un collar grabado con la letra H, que le había comprado en unas recientes vacaciones familiares en Menorca. Las dos niñas y una amiga llamada Natalie Poore jugaron en la computadora y escucharon música durante aproximadamente media hora antes de que Poore regresara a su casa. A las 3 y cuarto pm, ambas chicas se habían cambiado a remeras de fútbol distintivas del Manchester United, una de las cuales pertenecía a Holly y la otra a su hermano mayor, Oliver. A las 5 y cuarto pm, la madre de Holly tomó una foto de las dos amigas antes de cenar con los otros invitados de la casa. Esta foto es muy conocida en el caso. Luego de esto, volvieron a jugar en la habitación de Holly aproximadamente a las 6 y 10 pm. A eso de las 6 y cuarto pm, las dos niñas abandonan la residencia de Holly sin informar a ninguno de los invitados de la casa que irían a comprar golosinas en una máquina expendedora en el polideportivo local. Mientras regresaban, Holly y Jessica pasaron junto a la casa de Ian Huntley. Evidentemente, él las atrajo a su casa y les dijo que su novia, Maxine, la asistente de enseñanza de las niñas en la escuela primaria, la conocían, también estaba presente en la casa. Cosa que, por supuesto, haría que ellas confiaran un poco más. Sin embargo, Maxine en ese momento estaba visitando a su madre en Grimsby. Esa es la razón por la cual no estaba en la casa. Se desconoce hasta ahora la cadena precisa de eventos que ocurrieron después de ingresar a la casa. Aunque los investigadores creen que secciones de las afirmaciones posteriores que Huntley da en entrevistas y su testimonio durante el juicio, como que estaba limpiando a su perro en el momento en el cual las niñas pasan, o que una de ellas estaba sufriendo una hemorragia nasal leve, puede que sean verdad. Eso es realmente lo único que tenemos para decir más o menos de qué pasó dentro del hogar. Finalmente, el teléfono móvil Nokia de Jessica se apagó a las 6 y 46 pm. A las 8, Nicola Wells entró en la habitación de su hija para invitar a las niñas a despedirse de los invitados, solo para descubrir que ambas se habían ido a alguna parte sin decirle. Estaban desaparecidas. Alarmados, ella y su esposo, Kevin, registran la casa y las calles cercanas a toda velocidad. El toque de queda para ellas era a las 8 y media pm. Nicola Wells llamó a la residencia de Jessica para determinar si las niñas estaban en ese lugar. Tal vez habían decidido cambiar de casa. El problema es que al llamar se enteró que Leslie y Sharon Chapman también estaban preocupadas porque su hija menor de edad no había regresado a su casa a la hora acordada. Tras los esfuerzos frenéticos de las familias de ambas niñas para localizar a sus hijas, sus padres denunciaron la desaparición a las 9 y 55 pm de ese día. La policía inició de inmediato una búsqueda intensiva para localizarlas. Se asignó a más de 400 oficiales a tiempo completo. Ellos llevaron a cabo extensas investigaciones casa por casa en todo Soham. Y no solamente eran ellos, sino que también estaban reforzados por la ayuda de cientos de voluntarios locales. Más tarde también se incluyó al personal de la Fuerza Aérea de las bases aéreas cercanas. Para ayudar con el pedido de información, la policía dio a conocer la fotografía que Nicola Wells había tomado de las chicas menos de dos horas antes de desaparecer. Que muestra a ambas vistiendo las remeras de fútbol de réplica del Manchester United, las cuales estaban usando cuando se fueron. También se dio a conocer a los medios de comunicación una descripción física de cada una. Los padres de ambas estaban convencidos de que sus hijas habían sido cautelosas al hablar con extraños, habiéndoles advertido que no confiaran en personas que no conocían desde el principio de sus vidas. Esto fue apoyado por el director de la escuela primaria de San Andrés, a donde ellas asistían. Quien le dijo a los periodistas, el posible peligro de los extraños es algo que hemos inculcado a los niños desde una temprana edad. Inmediatamente se creyó que habían sido secuestradas, así que los investigadores interrogaron a todos los delincuentes sexuales registrados en Cambridge y Lincolnshire. También se interrogó a más de 260 agresores sexuales registrados en todo el Reino Unido, incluidos 15 pedófilos de alto riesgo. Aunque todos esos fueron eliminados de la investigación. La policía también investigó la posibilidad de que las niñas hubiesen contactado a alguien por internet, tal vez un individuo que les prometió alguna cosa a través de una sala de chat, como es conocido en otros casos. Aunque esta posibilidad pronto se descartó. El 8 de agosto se dieron a conocer al público imágenes de cámaras de seguridad de las niñas, grabadas minutos antes de su desaparición. Esta grabación las muestra llegando al polideportivo local a las 6 y 28 pm. También se transmitió a nivel nacional el 10 de agosto una reconstrucción de los últimos momentos conocidos de las chicas. Los padres fueron entrevistados en la televisión. Otros familiares y amigos de ambas niñas también pidieron a través de los medios de comunicación el regreso seguro de ellas. Las apelaciones de las familias ante los medios hicieron que la policía recibiera unas 2.000 llamadas y sugerencias del público, de las cuales, por supuesto, intentaron revisar la mayoría o todas. A su vez también se celebró una vigilia el 7 de agosto. Todo esto con la intención de que la gente no olvidara las caras y poder traerlas de vuelta. Tenían esperanzas de que ellas estuvieran vivas, aunque cada día eso se hacía menos y menos probable. Poco después de la desaparición, la policía de Stafford se comunicó para informar de sus sospechas de que el secuestro de las niñas podría estar relacionado con un secuestro ocurrido en su jurisdicción el año anterior, en el que una niña de 6 años había sobrevivido a una agresión por un secuestrador que todavía estaba prófugo y cuyo Ford Mondeo Verde se identificó con placas de matrícula que habían sido robadas anteriormente en Peterborough. También se creía que el responsable de este secuestro y asalto había seguido a una niña de 12 años en la misma zona, aunque en este caso su auto había sido equipado con placas de matrícula que eran robadas de otra ciudad. Salían del condado de Nottingham. Pero aparte de todo esto, el mismo vehículo había sido avistado recientemente en Glatton, Cambridge. Varios miembros del público informaron haberlas visto en los primeros días de la investigación. Un individuo, Mark Tuck, informó a los investigadores que cuando había pasado por delante de las chicas en Sandford Street, en el centro de la ciudad de Soham, aproximadamente a las 6 y media pm el 4 de agosto, su atención se había centrado en las réplicas de las remeras del Manchester United. Lo que provocó decirle a su esposa, Mira, hay dos pequeñas Beckham ahí. Una joven llamada Karen Greenwood también informó haber visto a las chicas caminando del brazo por College Road. Esto fue aproximadamente dos minutos después. Otra mujer que vive en el pueblo cercano de Little Tedford afirmó haber visto a dos niñas cuya apariencia y vestimenta coincidían con las de Holly y Jessica, pasando por su casa la mañana después de que se denunciara la desaparición de las niñas. La policía también recibió declaraciones sobre una camioneta blanca que había sido vista en Soham la noche de la desaparición. Los investigadores localizaron y confiscaron este vehículo en un aparcamiento de caravanas en Wentworth el 7 de agosto. Aunque esta pista finalmente resultó infructuosa. El 12 de agosto la policía pidió información públicamente para localizar al conductor de una berlina verde oscuro de cuatro puertas. Este conductor fue visto luchando con dos niñas por un taxista que había observado a este individuo agitando los brazos mientras luchaba por aplacar o contenerlas dentro de su vehículo. De todos modos, el avistamiento había ocurrido el 12 de agosto. La noche siguiente, un corredor alertó a la policía sobre dos montículos de tierra recientemente alterada que había encontrado en Warren Hill, en las afueras de Newmarket. La especulación inicial de esta persona había sido que estos montículos de tierra podrían ser los lugares improvisados para el entierro de las dos niñas desaparecidas. Sin embargo, un rápido examen de los montículos reveló que, en realidad, eran simplemente de tejones. Pero una persona que afirmó haber hablado con las niñas inmediatamente antes de su desaparición fue Ian Huntley, de en ese momento 28 años, quien informó a los investigadores el 5 de agosto que había mantenido una breve conversación con ambas en la puerta de su casa la tarde anterior. Según Huntley, ellas habían preguntado si su novia, Maxine, había logrado que la aprobaran para trabajar a tiempo completo. Cuando él respondió que Maxine no había tenido éxito, una de las niñas dijo Dile que lo sentimos, antes de verlas caminar por College Street en dirección a un puente que conducía a la calle Clay. La policía, desde ese principio, sospechó del relato de Huntley. Su casa fue registrada por un solo policía el 5 de agosto. Aunque no se descubrió evidencia incriminatoria en esta fecha, el oficial notó numerosas prendas en el tendedero, a pesar de que había estado lloviendo ese día. En referencia a la evidente limpieza que había en la casa, Huntley dijo Disculpe el comedor, tuvimos una inundación. El oficial, sin embargo, no estaba para nada convencido y sospechaba de su comportamiento agitado. Para él, Huntley era, evidentemente, una persona sospechosa. Un día después, el 6 de agosto, Huntley condujo desde Soham a Grimsby para recoger a Maxine. Poco después de que los dos regresaran a College Close, un vecino de la madre de Maxine, llamado Marion Clift, observó a la pareja parada en la parte trasera del vehículo con el maletero abierto. Según Clift, Huntley estaba pálido y tembloroso mirando dentro del maletero, mientras Maxine estaba a su lado, con la cabeza gacha llorando. Cuando Huntley se dio cuenta de la presencia de Clift, cerró el maletero abruptamente. Hasta ese punto entonces, Ian Huntley había sido el último en haber hablado con las chicas, lo que lo volvía un gran foco de atención. En las semanas posteriores a la desaparición, Huntley concedió varias entrevistas de televisión hablando del impacto general en la comunidad local y su aparente consternación por ser el último individuo en ver a las chicas con vida. En una entrevista durante la segunda semana de la búsqueda, afirmó estar aferrado a un rayo de esperanza de que serían encontradas con vida, afirmando que había visto por última vez a las chicas caminando en dirección a una biblioteca local. Habiendo participado activamente en las búsquedas, Huntley intentaba amigarse con la policía y dejar de parecer sospechoso. Hacía preguntas con regularidad sobre cómo avanzaba la investigación y cuánto tiempo podría sobrevivir la evidencia de ADN antes de deteriorarse. Aunque en realidad esas preguntas lo hacían cada vez más extraño. Uno de los oficiales observó tres rasguños verticales en la mandíbula izquierda de Huntley, cada uno de aproximadamente 3 centímetros, que según él eran por culpa de su perro. Maxine también fue entrevistada por la prensa durante la segunda semana de búsqueda. En esta entrevista en vivo, ella corroboró las afirmaciones de Huntley de haber conversado con las chicas en la puerta de su casa mientras ella se estaba bañando antes de que ambas niñas se alejaran de su puerta. Recordemos que ella no estaba ahí, así que no se estaba bañando. Y agregó, En un momento en esta entrevista comenzó a describir a las chicas sus conversaciones, cómo eran con ella, y entre estas declaraciones se refirió a Holly en tiempo pasado, diciendo, Ella era simplemente encantadora, realmente encantadora. Para la segunda semana de la desaparición de las niñas, Huntley había comenzado a perder peso y mostraba vívidamente síntomas de insomnio. A un oficial le comenzó a preguntar cosas extrañas, diciéndole, ¿Crees que lo hice? Fui la última persona en verlas, antes de comenzar a llorar. Su comportamiento errático y angustioso hizo que le recetaran antidepresivos el 13 de agosto. Aproximadamente a las 12 y media pm del 17 de agosto, un guardabosque de 48 años llamado Keith Pryor descubrió los cuerpos de ambas niñas tendidos uno al lado del otro, en una asequía de 2 metros de profundidad, cerca de un corral de Faisán, a unos 16 kilómetros al este de Soham. Pryor había notado lo que describió como un olor inusual y desagradable en los alrededores varios días antes. Al regresar a la zona con dos amigos el 17 de agosto, decidió investigar la causa de ese olor. Caminando por un borde cubierto de maleza, Pryor y uno de sus compañeros, Adrián Lawrence, descubrieron los cuerpos de las niñas. Lawrence, al ver esto, inmediatamente informó a la policía del descubrimiento. Ambas niñas llevaban desaparecidas 13 días entonces, y ambos cadáveres se encontraban en un avanzado estado de descomposición. En un aparente esfuerzo por destruir la evidencia, el asesino o asesinos habían intentado quemar ambos cuerpos. Además, no se descubrieron huellas en la escena del crimen, o al menos no huellas evidentes. A pesar de los esfuerzos para destruir la evidencia y obstaculizar la investigación, los detectives dedujeron rápidamente quiénes eran las víctimas probables, y que ambas no habían muerto en el lugar de su descubrimiento. Se descubrieron numerosos pelos que le pertenecían a Jessica en la rama de un árbol, cerca de la ubicación donde los cuerpos fueron encontrados. Al día siguiente, un subjefe de policía de Cambridge, llamado Keith Hodder, emitió un comunicado de prensa a los medios de comunicación confirmando el descubrimiento. Y agregó que ambas familias habían sido informadas de los acontecimientos, y aunque la identificación formal tomaría varios días, los investigadores estaban muy seguros de que eran ellas. Finalmente, el 21 de agosto, los cuerpos de ambas niñas fueron identificados de manera concluyente mediante pruebas de ADN. Nueve días después, se llevó a cabo un servicio conmemorativo público en la Catedral de Ellie para recordar y celebrar la vida de ambas niñas. Este servicio contó con la asistencia de aproximadamente 2.000 personas, entre las que se encontraban las compañeras de clase de las niñas, los maestros y los seis oficiales que habían brindado servicio, las 24 horas, a ambas familias. El reverendo Tim Alvan Jones ofició este servicio, informando a todos los presentes. El 16 de agosto, 12 días después de la desaparición, Huntley y Maxine fueron interrogados por primera vez por la policía. Ambos fueron interrogados durante aproximadamente 7 horas, y cada uno proporcionó declaraciones formales de testigos a los investigadores, antes de ser colocados en una casa segura en la aldea de Houston. Para esta fecha, la policía había recibido información de varios residentes de Grimsby, que reconocieron a Huntley en las entrevistas que dio en la televisión. Estas personas recordaban que había sido acusado de violación varios años antes. Otras personas recordaron que, contrario a las afirmaciones de este hombre, Maxine había estado socializando en el centro de la ciudad de Grimsby la noche en que las niñas habían desaparecido, y por lo tanto que no estaba en su casa en Soham, como había indicado ella misma en su entrevista a los medios. Ese mismo día en el cual oficialmente estaban dando declaraciones acerca del caso, la policía descubrió restos carbonizados de la ropa de las niñas en el terreno del Soham Village College, que es donde trabajaba Ian Huntley. La misma noche, la policía llevó a cabo una búsqueda exhaustiva tanto en College Close como en los terrenos de Soham Village College. Aparte de esto, aunque cada habitación de la casa de Huntley evidentemente había sido limpiada, estas búsquedas localizaron numerosos elementos declarados de gran importancia para la investigación en curso. Aunque la evidencia de los artefactos no se hicieron públicos en ese momento, los artículos recuperados de los terrenos de la escuela incluían prendas de vestir que las niñas habían estado usando la última vez que las vieron, incluidas sus remeras carbonizadas y cortadas del Manchester United, las cuales se recuperaron de un contenedor dentro de un hangar en el lugar de trabajo de Huntley. Las fibras recuperadas en estas prendas demostraron ser una coincidencia precisa con las muestras recuperadas del cuerpo y la ropa de Huntley. Además, también se tomaron las huellas dactilares del contenedor. El auto de Huntley también fue sometido a un examen forense detallado ese 16 de agosto. El examen forense de este auto reveló que también había sido recientemente limpiado a fondo. Aún así, se encontraron alrededor de la rueda y sobre y alrededor de los pedales rastros de una mezcla de polvo de ladrillo, tiza y concreto, exactamente el mismo tipo que se usa para pavimentar la carretera, que conduce al lugar donde se descubrieron los cuerpos de las niñas, indicando que claramente habían ido con el auto a este lugar. Además, faltaba una cubierta del asiento trasero y el forro del maletero se había quitado recientemente y se había reemplazado con una sección de alfombra doméstica que no le quedaba para nada bien. Habiendo descubierto la ropa en Sohan Village College, la policía decidió arrestar a Huntley y Maxine. Ambos fueron entonces arrestados bajo sospecha de secuestro y asesinato a las 4 y media am del 17 de agosto. Aunque los investigadores habían declarado públicamente el 7 de agosto que creían firmemente que habían sido secuestradas, anunciaron de vuelta sus fuertes sospechas de que ambas niñas habían sido asesinadas en esa fecha en la cual desaparecieron. Durante el interrogatorio inicial, Huntley se negó a responder preguntas y pareció evasivo, confundido y emocionalmente distante. Ocasionalmente babeando durante los intentos de la policía de interrogarlo en un esfuerzo por fingir síntomas de enfermedad mental. Esta táctica dejó a la policía sin otra opción que remitir inicialmente a Huntley a un hospital psiquiátrico para someterse a una evaluación psicológica exhaustiva. Por el contrario, Maxine rápidamente confesó a los detectives que había mentido sobre su paradero y las acciones de su pareja el 4 de agosto. Ya que poco antes de regresar a Soham desde Grimsby, tres días después, Huntley le había dicho en una llamada telefónica que había visto a las dos chicas poco antes de su desaparición, diciéndole que habían entrado a la casa. Según Maxine, Huntley le informó que las niñas habían entrado en su casa para que Holly pudiera contener su hemorragia nasal, de la que hablamos al principio. Luego le dijo que Jessica se había sentado en su cama mientras ayudaba a Holly a controlar el sangrado de su nariz antes de que ambas niñas dejaran su casa. Huntley se refirió ante ella a una violación de 1998 que había cometido, pero que le había dicho que en realidad era una acusación falsa para expresar su preocupación de que fuese acusado otra vez falsamente. Le decía que sufría ataques de nervios por los arrestos, que no quería ser acusado otra vez. Por lo tanto, más tarde, Maxine aceptó inventar una historia falsa con su compañero para respaldar su versión de los hechos. Igualmente, me parece que para este punto Maxine ya se esperaba que este hombre estuviera mintiendo en alguna forma. De todas formas, ella hasta cierto punto le creía. Después de ser informada del descubrimiento de los cuerpos y la amplia evidencia que atestiguaba la culpabilidad de Huntley, incluidas las huellas dactilares recuperadas del contenedor en el que se había encontrado la ropa, Maxine siguió creyendo en él durante un tiempo, aunque en un claro estado de shock. Los servicios fúnebres de Holly y Jessica se llevaron a cabo en días consecutivos en septiembre del 2002. Los servicios para ambas niñas fueron en la iglesia parroquial de San Andrés y ambos eran oficiados por el reverendo Tim Alban Jones. Las niñas fueron enterradas en ceremonias privadas a las que solo asistieron familiares y amigos cercanos. A petición de ambas familias de que se respete su privacidad, los medios de comunicación se abstuvieron de informar sobre cualquiera de los servicios. Y dado todo esto, entonces comienza la audiencia, el juicio y, obviamente, el intento por revelar la verdad del caso. En una audiencia preliminar celebrada el 16 de junio del 2003, Huntley se declaró inocente de los cargos formales de asesinato de Holly y Jessica, aunque decidió declararse culpable del cargo de que ambos estaban acusados, conspiración para pervertir el curso de la justicia. Maxine se declaró inocente de los cargos de intentar pervertir el curso de la justicia y ayudar a un delincuente. El juicio de Huntley por los asesinatos inició el 5 de noviembre del 2003. En su declaración de apertura, el fiscal Richard Latham describió el último día de la vida de las niñas y cómo, por pura casualidad, pasaron por la casa de Huntley en un momento en que Maxine no estaba presente. Latham sostuvo que en realidad no era coincidencia que hubiesen pasado por la casa, sino que Huntley las había atraído deliberadamente a eso de las 6 y 37 de la tarde, y que ambas niñas habían sido asesinadas poco después. Se determinó además que Huntley había apagado el teléfono celular de Jessica fuera de su casa o dentro de los terrenos de Soham Village College después de matarlas. Latham enfatizó que los registros de los celulares y los relatos de testigos presenciales demostraron que Maxine había estado en Grimsby la noche en cuestión, lo que demostraba que las declaraciones que había dado la policía y la prensa por igual eran falsas. Latham luego describió los detalles de cómo Keith Pryor y sus dos amigos habían descubierto los cuerpos el 17 de agosto, en un lugar que Huntley sabía que estaba restringido porque había estado ahí por su afición a los aviones. Conocía la zona ya que iba a verlos en ese lugar, y por lo tanto sabía que era poco probable que fueran descubiertos. Haciendo referencia al posible motivo del asesinato de las niñas y la causa real de las muertes, Latham declaró que debido al extenso estado de descomposición de los cuerpos, el forense no pudo determinar la causa precisa de la muerte, o si las niñas habían sido agredidas sexualmente antes o después de la muerte. Sin embargo, Latham declaró que ninguno de los cuerpos mostraba signos de lesiones de compresión en el cuello, heridas de cuchillo, sustancias sospechosas o envenenamiento, y que lo más probable es que amas murieran por asfixia. En el transcurso de tres días, Latham describió los esfuerzos de ambos acusados para desviar las sospechas de Huntley, y también los esfuerzos para destruir todas las pruebas físicas y circunstanciales que los vinculaban con el caso. A pesar de esto, los investigadores habían recuperado suficientes pruebas para demostrar que habían sido asesinadas dentro de su casa y, aproximadamente 12 horas después de su muerte, transportadas en su vehículo al lugar donde más tarde serían descubiertas. Esto incluía una evidencia de fibra recuperada del vehículo de Huntley, ropa y alfombras que habían sido una coincidencia precisa con las remeras del Manchester United que las chicas llevaban en el momento de la desaparición. El 24 de noviembre se escuchó el testimonio relativo a las pruebas forenses que vinculaban a Huntley. En esta fecha, una científica forense llamada Helen Davy testificó sobre la evidencia biológica recuperada de la ropa, el calzado y un paño de cocina de las niñas, descubierto en Sohan Village College el 16 de agosto. Davy testificó que había encontrado rastros diminutos de sangre y salían estas prendas, aunque no había encontrado rastros positivos de semen sobre la ropa. Explicó además que la razón por la cual no se descubrió ningún rastro definitivo de semen podría haber sido el resultado de la condición carbonizada y derretida de los artículos que había inspeccionado. Otro oficial encargado en escenas del crimen también testificó en esta fecha que, a pesar de los esfuerzos de Huntley para eliminar cualquier evidencia física de su crimen en la casa, un examen forense había revelado varios rastros de sangre salpicados en el pasillo y la entrada al dormitorio principal, lo que daba la duda de por qué habría sangre ahí. No concordaba con la historia que Huntley contaba. El 1 de diciembre, Huntley testificó ante el tribunal en su propia defensa, En defensa al interrogatorio que su abogado defensor le hacía, Stephen Coward, Huntley admitió que ambas niñas habían muerto en su casa, pero negó que fuese intencional, que las muertes habían sido completamente accidentales. Y el fiscal se preguntó en el juicio cómo podía hacer que ambas muertes fueran accidentales. Según Huntley, él, Holly y Jessica habían entrado en su baño para detener la hemorragia nasal que tenía Holly. Las había hecho pasar a su casa para eso. El baño ya estaba lleno de agua, ya que había estado limpiando a su perro esa tarde. Una vez dentro del baño, según Huntley, Holly se había resbalado por el agua y golpeado accidentalmente en la bañera. Esto había provocado que ella se ahogara, ya que él mismo simplemente entró en pánico y se congeló, así que no la pudo ayudar. Además afirmó que Jessica había sido testigo de este accidente y comenzó a gritar repetidamente que la había empujado. Y que luego la asfixió accidentalmente mientras intentaba sofocar sus gritos. Lo que había ocupado su atención en lugar de asegurarse de que Holly no se ahogara. Para cuando su estado de pánico había disminuido, ya era demasiado tarde para salvar la vida de cualquiera de las dos. Y su primer recuerdo coherente había sido de él mismo sentado en su rellano manchado de vómito cerca del cuerpo de Jessica. Lo que estaba diciendo era que todo fue una serie de eventos desafortunados y que de alguna forma no recordaba exactamente qué había hecho después. Cuando se le preguntó sobre su incapacidad para llamar a los servicios de emergencia y los extensos esfuerzos posteriores para destruir las pruebas y desviar las sospechas de sí mismo, Huntley insistió en que primero se había preocupado por si la policía y el público creían que las muertes de las niñas realmente habían sido accidentales. Y por lo tanto, para que no hubiese dudas de él, decidió ocultar todas las pruebas de las muertes en lugar de notificar a la policía o los paramédicos, lo que hubiese sido lo correcto, en caso de realmente ser inocente. Llorando, Huntley admitió la responsabilidad de ambas muertes, pero repitió que ambas habían sido accidentales. Además, entre lágrimas, también afirmó que no había intentado fingir locura tras su arresto. Insistía en que el trauma de la muerte de las niñas había borrado temporalmente su memoria y en esencia dijo que había actuado automáticamente por un tiempo sin pensar en lo que estaba haciendo. Como que el miedo se apoderó de su mente. El 3 de diciembre, Maxine entró en el estrado de los testigos para testificar en su propia defensa. Ella primero habló sobre su relación con Huntley y sus planes de formar una familia. Después, su abogado la hizo declarar con respecto a lo que pasó el 6 de agosto y sobre el descubrimiento de que Huntley había lavado recientemente su ropa de cama y había limpiado secciones de la casa. A estas preguntas, Maxine explicó que su primera impresión fue que Huntley había tenido una mujer en la casa y agregó que su ropa de cama había sido lavada poco antes, el 4 de agosto. Maxine testificó además que había una grieta en el esmalte de la bañera que no estaba ahí antes de irse a Grimsby 4 días antes. Cuando se le preguntó por qué ayudó a Huntley a limpiar a fondo la casa, días posteriores al asesinato, Maxine afirmó que lo hizo porque estaba un poco obsesionada con la limpieza y el orden. Cuando se le preguntó por los esfuerzos que había hecho posteriormente para engañar tanto a la policía como a los medios de comunicación para desviar la sospecha de su pareja, Maxine enfatizó que solamente había mentido a los medios de comunicación y a la policía para proteger a Huntley, quien repetidamente le había asegurado su inocencia de cualquier delito y su temor de ser inculpado por la policía sobre este caso de desaparición, justamente por las acusaciones anteriores de violación de 1998. Además afirmó haberse referido a Holly y a Jessica en tiempo pasado simplemente porque había trabajado con ellas antes. Maxine afirmó que inicialmente había intentado persuadir a Huntley de que se pusiera en contacto con la policía y fuera abierto en cuanto al haber invitado a las chicas dentro de la casa para que Holly pudiera contener su hemorragia nasal. Pero que él se había negado a hacerlo porque invitar a niños a la casa había sido una violación de las reglas impuestas por la escuela en la cual trabajaba. Por lo tanto explicó que su enfoque había sido proteger el trabajo y la reputación de Huntley y agregó que si hubiera sabido de la culpabilidad real de Huntley nunca habría intentado proporcionarle una cuartada falsa, diciéndole a su abogado que si por un minuto hubiese creído que había asesinado a las chicas se habría horrorizado. Por otra parte, refiriéndose al probable motivo de los asesinatos de Huntley y sus afirmaciones en el juicio de que ambas muertes habían sido accidentales, Latham declaró Lo invitamos a rechazar los relatos de ambas muertes como mentiras desesperadas, la única salida para él. Sugerimos que todo este asunto en la casa estaba motivado por algo sexual, pero lo que sea que él inició claramente salió mal. Por lo tanto, en la mente de este hombre despiadado, ambas chicas tuvieron que morir por su propio interés egoísta. Con respecto a los esfuerzos conscientes de Maxine para engañar a la policía y a los medios de comunicación, Latham simplemente dijo Tenía la perspectiva de casarse, un bebé, un hogar agradable y un nuevo comienzo. Prefería hacer todo lo posible para aprovechar al máximo la posición que tenía. Eso implicó, a toda costa, proteger a Ian Huntley. Tras la conclusión del argumento final de la acusación, Cowart presentó su argumento en nombre de la defensa. Admitió que su cliente era de hecho culpable de responsabilidad física por la muerte real de las niñas, como había admitido Huntley, y por lo tanto merecía un castigo. Aunque argumentó que la fiscalía no había proporcionado pruebas definitivas de que Huntley había tenido la intención de asesinarlas o causarles daño físicamente. Además, Cowart sostuvo que la fiscalía no había proporcionado pruebas concluyentes para apoyar su afirmación de que el motivo real de Huntley para los asesinatos había sido sexual. Cowart concluyó su argumento final solicitando al jurado emitir un veredicto de homicidio involuntario en relación con ambas muertes. Entonces, y finalmente, el 21 de septiembre del 2005, se decidió la pena mínima de prisión que Huntley debería cumplir antes de ser considerado elegible para la libertad condicional. En esa fecha se anunció que Huntley debía permanecer en prisión hasta que cumpliera 40 años mínimo dentro. Por lo tanto, no sería elegible para libertad condicional hasta el 2042, momento en el cual Huntley tendría 68 años. Después de establecer el plazo mínimo de encarcelamiento, el juez Mosses declaró La orden que doy ofrece poca o ninguna esperanza de la eventual liberación del acusado. Por su parte, Huntley evitó ser elegible para una sentencia obligatoria de cadena perpetua, ya que la aprobación de la Ley de Justicia Penal del 2003 se había producido solo un día después de su condena. Por lo tanto, entró en vigor el 18 de diciembre del 2003 y se aplicaría únicamente a los asesinatos cometidos a partir de esta fecha. Sin embargo, no quiere decir que algún día lo fuesen a liberar. El hecho de ser elegible para libertad condicional no quiere decir que la vayan a aprobar. Para esto, una persona tiene que presentarse y decir por qué deberían ser liberados, se examina su caso y para esta clase de gente usualmente no deciden liberarlos. Pero bueno, veremos en el 2042 qué ocurre. Por ahora podemos esperar que pase el resto de su vida en la cárcel, en realidad, porque dudo mucho que lo liberen, sinceramente. Ahora, díganme qué opinan ustedes hasta que llegamos con el caso de hoy. Quiero saber qué piensan en los comentarios. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Sos una exagerada. ¿Vos te das cuenta? Una exagerada que sos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.